Los Leones Negros lograron llegar a esta última jornada del ascenso con la clasificación en sus manos. Incluso si Cimarrones cae en su visita al Atlante, los universitarios únicamente necesitarían de un empate para meterse entre los siete primeros. A pesar de que el proyecto enfocado en la cantera causaba dudas al principio, el ahora entrenador Jorge Dávalos recuerda que fue de esta manera que los melenudos cosecharon grandes glorias en el pasado. Pues mira, para mí realmente ha sido una gran alegría ver que con nuestros jóvenes vamos consiguiendo cosas. Cuando yo les digo que esta película ya la vi, la vi por ahí en el 85, 86, 87, cuando aparecieron todas aquellas generaciones de jugadores y peleábamos cosas importantes. Fuimos campeones de copa, jugamos una final y andábamos arriba con pura gente de la institución. Esto que está sucediendo, pues yo ya lo vi, lo vi hace muchos años y bueno, pues lo único que me da es la tranquilidad que vamos en el camino correcto. Y bueno, pues ojalá, ojalá podamos meternos, buscar el título y ganarlo, porque esta institución tiene que estar en primera división o sí o sí. Es justamente Francisco Rábago que a sus 19 años recién cumplidos ya es una pieza indiscutible en el once inicial. Sí, sí, hasta estos partidos se disfrutan bastante. Sí, en mi primer torneo me toca tener un partido de tanta seriedad, pero tratarlo de afrontar con la mayor calidad. Sí, sí, estoy muy contento, muy contento ya con ganas de jugar el domingo, ganar y estar dentro de liguilla, ya que es mi sueño desde muy chico, jugar una liguilla con este gran equipo. La UDG buscará cerrar la fase regular con una victoria para llegar con el ánimo a tope a la fiesta grande y buscar el título de la apertura 2019. La cita para que usted nos acompañe con el relato de este encuentro es este domingo a mediodía a través de Canal 44 y Radio Universidad para Señal Deportiva David Nava.